qué tal mi gente quería bienvenidos a este nuevo capítulo de rafa al volante estamos como por supuesto bien saben por el título de este vídeo estamos probando la bronco o el bronco es el bronco es el bronco porque mucha gente por supuesto da para eso se confundían respecto al bronco sport y creían que el bronco sport y el bronco son lo mismo pues no el bronco como tal el verdadero todoterreno acaba de llegar a chile hace un par de meses nomás de hecho estuvimos en el lanzamiento hicimos un vídeo un tremendo vídeo que le gustó mucho yo sé que sí así que en ese lanzamiento por supuesto hicimos gran parte del test drive off road en el fondo la marca procuró que cada uno de los invitados experimentará y aprendiera y evidenciará lo capaz que es este todoterreno porque por dios que era difícil ese circuito todoterreno lo hicimos lo grabamos y está en ese vídeo de lanzamiento entonces para qué me pasó la marca ahora el auto de nuevo me dijeron rafa llévate el bronco un par de días pásalo bien úsalo en el día a día y cuéntanos qué tal y aquí estamos llevamos tres días con él solo tres días ya lo tengo que devolver y por eso me tomé tomé la decisión de grabar este review literalmente camino a devolver el auto para aprovechar lo más posible esta poca cantidad de días de poder entender de poder asimilar de como una esponjita absorber toda la experiencia de lo que significa andar en un bronco en el día a día ya y eso es lo que vamos a conversar en este review a ver el auto es bueno de partida no es un auto es un tanque prácticamente es impresionante mi gente primero que todo la la presencia que tiene el auto en la calle es o sea desde que lo vi cuando cuando claro porque en el lanzamiento lo vimos en el cerro lo vimos un poco metido en en el off-road cierto pero verlo en la ciudad compararlo con el tamaño de otros autos por ejemplo ahora que voy en el taco se siente el auto más grande que hay en el camino y lo es o sea es yo creo que en comparación con el resto del mercado yo diría que esté uno de los autos más altos y más anchos que hay en el mercado ya esas son las medidas por supuesto entonces es interesante la presencia que tiene el auto y no sólo por tamaño sino que por diseño este este frontal con estas luces que son tan tan características del bronco de muy buena calidad que de verdad que se sienten algo fuera de lo común porque ya ok la iluminación led diurna está prácticamente en todos los autos hoy en día pero ninguna tiene esta estirpe está de que tú lo ves y dice wow qué lindos focos qué lindo frontal es un frontal que rememora muy correctamente al primer bronco que mucha gente le llama a los early bronco o sea el antiguo el primero años 60 estamos hablando cierto de esa década en muy buena época por lo demás en términos de autos se lanzaron muchas cosas fue el auge del poder americano aparecieron los más que cada los pony car el mustang y otros más y en esa línea claramente el bronco llegó a ser el rey del todoterreno y cuando llegó a ser el rey del todoterreno en cierta forma fue conquistando poco a poco el corazón de mucha gente y el retorno de este auto que fue por ahí por el 2020 si no me equivoco en pandemia fue uno de los lanzamientos más vistos más esperados de los últimos tiempos entonces el bronco definitivamente que haya llegado a chile ok llegó tarde si llegó un par de años tarde no importa no importa sigue siendo un auto que causa revuelo que hasta el día de hoy en incluso en eeuu yo que tengo la suerte me ha tocado muchas veces estar allá estos últimos años se ve mucho pero aún así la gente lo ama es un poco y es inevitable comparar este auto con el wrangler porque el wrangler tiene también ese ese alma con mucho carácter esa a ese público tienen tiene un público que no falla que siempre lo amar pero es un público distinto el público de bronco creo yo que es un público muy como explicarlo es un público apasionado por el todoterreno sí muy apasionado por el todoterreno pero al mismo tiempo muy como como tranquilo muy simpático muy muy bueno es un poco lo que pasa con mustang también cierto que tiene su fanática y justamente son los dos caballos de ford de ford performance estamos hablando del caballo que corre el caballo veloz y el caballo indomable que es bronco entonces el frontal representa mucho de lo que significa el bronco y por eso encuentro tan acertado el diseño de este auto por el lado también tenemos una silueta cuadriforme muy típica de la serie del modelo y la parte trasera también tenemos la rueda atrás enorme con el tamaño del mismo pero con el neumático del mismo tamaño que los normales que los que se usa en las cuatro ruedas me gusta creo que de look se ve muy muy completo se ve aventurero se ve al mismo tiempo se ve muy bien pensado se ve fancy ya este término en inglés que qué que aquí me refiero con él me refiero a que el look de este auto está muy pulido está muy bien ingeniado esa es la palabra porque un auto por ejemplo este hecho de que los espejos retrovisores no vayan en la puerta sino que en el capó salgan desde el capó eso te habla de que está bien pensado porque si tú sacas las puertas porque en este se pueden sacar las puertas si las sacas lo primero que vas a poder hacer o sea no vas a no vas a necesitar olvidarte de los espejos yo creo que eso es importantísimo puedes andar sin puertas pero con espejos ya y ese es un ejemplo de tantas cosas que tiene este auto las mismas los ganchos que tienen el capó para poner este cordel cierto metálico que te va a permitir proteger el parabrisas de golpes de ramas y cosas cuando andas en el off road para eso es el techo que se puede sacar y lo puedes guardar en la maleta o sea está todo extremadamente bien pensado mi gente y eso es lo interesante ahora por fuera que más tenemos que mencionar este bronco que llega a chile llega solamente en una versión que es la versión wild track con el paquete sasquatch ya que quiere decir esto traducción al chileno al español estamos en el vehículo más equipado de la gama ya es la única versión que va a llegar a chile por el momento por lo menos no hay planes la más conversamos con la marca en el lanzamiento y me dijeron personalmente que no estaba en planes traer más versiones de bronco y por ahí llegamos un poco al al origen del título de este de esta review porque siento que se está perdiendo ahí una posibilidad muy grande de abarcar más mercado de que se vendan más bronco de generar efectivamente que éste que esta marca que éste este sello bronco sea efectivamente un icono en chile porque un icono existe si el auto es un icono a nivel mundial pero también tiene que cumplir ese rol de icono en el mercado local entonces bueno lo vamos a seguir desarrollando durante este review sigamos hablando de del paquete wild track o sea de la versión wild track con el paquete sasquatch por fuera que es lo distinto que tenemos o que es lo característico en realidad que tenemos en esta versión la única disponible en chile tenemos llantas aero 17 con bedlock que es el bedlock es este sello que aprisiona el neumático para que si sales por ejemplo a las dunas donde se necesita andar con cero psi de presión en los neumáticos los neumáticos no se desmonten eso es lo que protege el bedlock aprisiona el neumático para que no se desmonte ok muy muy bueno muy conveniente neumáticos de 35 pulgadas realmente enormes enormes bloqueos de diferencial delantero y trasero ya protectores en motor en caja y prácticamente en todos los bajos de este auto esas son las principales características de equipamiento exterior qué más puedo decirle a las cotas o sea son cotas extremadamente interesantes para un auto de estas características se nota que el auto está pensado para salirse del camino porque bueno quedó más que demostrado en el vídeo de lanzamiento que les hice la prueba off-road fue o sea yo me acuerdo perfectamente que mire cuando subimos al principio y desde arriba vimos toda la pista de prueba yo dije amigos lo siento mucho este auto es muy capaz pero este auto y no pasa y el instructor que iba al lado mío me dijo si pasa si pasa confía tranquilo activamos los bloqueos y vas a poder y pudimos fue impresionante la forma en que este auto avanzó por un terreno tan tan complicado y no topó nada no rayonada impecable o sea el auto se comportó de manera magistral entonces gran parte de eso tiene que ver es justamente no con la mecánica como tal sino que con la concepción del auto las cotas que el auto tenga mucho ángulo de entrada algún globo entral y ángulo de salida que el auto tenga bloqueos de diferencial que tenga llantas con bedlock que tenga neumáticos 35 pulgadas todo eso aporta al desempeño final del auto un desempeño impresionante fuera del terreno pero ahora hablemos de qué se trata el día a día de este auto les cuento básicamente de forma cronológica como ha sido esto me pasaron el auto día lunes mediodía tuve que salir al centro taco al tiro que descubrí tiene sistema de start and stop mucha gente es directora de este sistema a mí me gusta ya porque uno no se da cuenta sobre todo en ciudades como santiago quizás en regiones o en otros países quizás no sufren tanto como acá sé que hay otros países que incluso sufren más sobre el tráfico pero pero definitivamente en santiago es complicado andar porque hay mucho mucho tráfico muy detenido para avanzar cinco kilómetros tienes que andar 45 minutos entonces el sistema este te permite ahorrar combustible efectivamente o sea porque uno no se da cuenta en el día a día la cantidad de tiempo que está detenido a cero kilómetros por hora con el motor encendido y este auto tiene estar en stop que se agradece muchísimo porque el consumo de este auto no es el mejor por supuesto estamos hablando de un auto con motor 2.7 con si la caja de cambios de 10 velocidades muy positivo muy positivo pero claro estamos hablando de 340 caballos 570 metros más o menos ahí están las cifras y el consumo a mí personalmente en 334 kilómetros que llevo manejado me ha dado 7,7 kilómetros por litro andando en ciudad mucho taco andando en carretera a 120 que son 126 del tablero bajo gps esos son 120 kilómetros por hora y bien la verdad bien de hecho la caja de 10 velocidades maravillosa en carretera te deja el motor muy relajado a 120 126 vas alrededor de 2200 rpm que es muy poquito la verdad así que viene en ese sentido este auto tiene muy buen torque desde bajas rpm por supuesto este motor v6 no podía ser menos entonces se nota y se agradece mucho esa fuerza en las bajas rpm ya un auto que en general se siente muy bien muy bien en este sentido que ha sido rico del día a día en este auto todas las facilidades el equipamiento interior que tiene ya bueno primero hablemos de espacios tenemos una maleta enorme enorme yo la usé para mi segundo trabajo la cargue con cajas y cosa impecable de verdad que caben muchas cosas en esta maleta tiene un fondo muy pequeñito un doble fondo así que no sé si cuenta pero es buena la maleta muy buena algo negativo es que la puerta se abre hacia el lado ya y es una puerta grande con un neumático grande que de verdad en ciertas situaciones puede complicar ya eso por atrás por la segunda fila de asientos tenemos muy buen espacio creo que caben tres personas cómodamente sin necesidad de apretarse caben las piernas cabe todo perfecto de verdad que hay mucho mucho espacio no vamos a hablar de materialidad y cosas porque este es un auto rústico ya todos los plásticos son duros algo ahí por ahí hay algo de acolchado pero no es lo importante cierto sin embargo se siente muy bien hecho se siente bien ensamblado la verdad es muy 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 se siente premium la verdad y es algo que nos tiene acostumbrado ford últimamente con los modelos americanos no con los que vienen de sudamérica o de otra parte entonces claramente es un auto que no va a vibrar mucho sin embargo se sienten algunas cositas de vibraciones en el camino ya es normal es normal sentimos por ahí atrás algo en la maleta que va sonando permanentemente pero nuevamente este es un auto pensado para ser rústico para dar batalla para ser usado de forma ruda entonces no sé si es una crítica ya no sé si califica para crítica es muy interesante lo que pasa más acá adelante que atrás por supuesto porque porque tenemos un nivel de equipamiento impresionante impresionante de verdad mi gente quería que aquí hay mucha ingeniería está muy bien pensado todo todo absolutamente todo ya desde que el tablero termina en unas esquinas engomadas que son básicamente agarraderas para las manos pasando por los botones que están todos engomados para que si les salta agua barro tierra arena no se echen a perder qué raro hoy en día ver marcas que se preocupen de esas cosas porque lo lógico sería por si se trata de un negocio el negocio está en cambiar esas piezas pero la marca aquí te lo está protegiendo ya se entrega un interior básicamente completamente a prueba de agua ya con un tablero así con botones engomados en el volante también todos los botones están engomados entonces me parece que es increíblemente bien pensado el interior de este auto un interior que es muy práctico tenemos muchos lugares para dejar cositas en las puertas tenemos que también viene a ser rústico tenemos unas mallas con elástico que nos permiten guardar ahí lo que necesitemos por supuesto caben muchas cosas ahí así que muy de verdad muy práctico incluso más que los espacios normales en una puerta para dejar cosas creo que las marcas incluso podrían pensar en incluir esto ya no como algo rústico sino que de verdad como una solución práctica porque es muy práctico se me ocurre por ejemplo esto de skoda que son los autos más prácticos que hay en el mercado deberían tener algo así bueno entonces ahora vamos a pasar por un metro más o menos rápido hacemos un alto en este vídeo mi gente quería para contarles que si estás buscando un auto nuevo tienes que venir a movicenter la ciudad del automóvil acá vas a encontrar prácticamente todas las marcas presentes en el mercado chileno vas a poder cotizar la ver por ahí precios comparar incluso porque aquí están prácticamente todas así que eso está muy muy interesante el lugar está en una ubicación bastante cómoda al lado de la carretera el estacionamiento es gratis tienes cafetería tienes lugares también de juego para niños absolutamente todas las comodidades para poder venir y elegir tu próximo auto que es la gracia de este auto sea para el día a día los lomos de toro que en otros autos son dolores de cabeza este auto que lo transforma en entretención de verdad de verdad que es entretención pura o sea es 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 magnífico de verdad que me gusta me gusta este tipo de auto para el día a día hay mucha gente que también es de tractora y que por supuesto el auto no está pensado para eso pero la verdad es que a mí no me complica en lo absoluto que es algo extremadamente positivo que tiene este auto para el día a día la maniobrabilidad es un auto que tiene una relación de giro del volante respecto a las ruedas muy muy conveniente muy cómoda porque porque no hay que girar mucho el volante para que las ruedas giren mucho y el ángulo final de giro es muy muy acusado entonces que se consigue con esto que el auto no sea difícil de maniobrar sobre todo en espacios pequeños es un auto tan grande mi gente quería que tantas veces les he dicho yo también en mi canal en cada review sin ir más lejos en el auto que me tocó probar antes que esté comenté que nunca me había tocado estacionarme tan fácilmente en mi estacionamiento personal cierto en mi casa porque es un estacionamiento que está pegado a la muralla es el último estacionamiento de la fila y por supuesto que en ese sentido de repente cuesta por supuesto hay que pegar el auto a la muralla para no quedar pegado al vecino que no te raye en el auto etcétera etcétera entonces personalmente me cuesta generalmente en todos los autos hay que maniobrar harto y en este caso bueno en el caso anterior del morning pasamos un motor enorme recién no sentimos nada en el caso del anterior que era el morning nunca me había costado tampoco y en este caso que es el bronco nunca me había tocado un auto tan grande que fuera tan fácil de maniobrar y de estacionar ya eso por el ángulo de giro que es lo que les contaba recién y también por la buena visibilidad que entrega el auto ya desde mi posición de manejo que ni siquiera es la más alta queda mucho por subir todavía veo perfectamente todas las esquinas del auto veo frontal veo el capó perfectamente me encanta eso de hecho que los capos sean cuadraditos y poder ver dónde termina cierto veo a través de los buenos espejos retrovisores que ya los comentamos veo todo el trasero del auto y tengo cámara 360 de muy buena calidad una calidad que no es común de ver en marcas tradicionales ya porque generalmente los que se llevan el trofeo en este aspecto son las marcas de origen chino tienen las mejores cámaras 360 ya incluso de 540 grados cuando en los bajos del auto se hacen transparentes en la cámara entonces ¿qué sucede con esto? miren hay una hay una protesta ahí decía pégate un bocinazo no sé que habrán protestado pero bueno y entonces la maniobrabilidad de esto se ve profundamente afectada positivamente afectada por toda esta ayuda de buena visibilidad de buena maniobrabilidad y de las asistencias que en este caso son las cámaras y también tiene sensores adelante que ayudan mucho entonces de verdad que para el día a día es un auto cómodo cómodo que es lo malo es tan grande y tan alto que por ahí te puede complicar para entrar a algún estacionamiento ¿ya? sí que es lo bueno te avisa antes de que cometas el error ¿por qué? porque este auto tiene una antena adelante que es ligeramente más alta que el que el techo entonces si topa la antena sabes que estás en el límite ¿ya? así que muy muy conveniente muy bien pensado también ese aspecto de este auto vamos a comenzar una subida muy empinada donde claramente vemos la fuerza que tiene este auto es impresionante miren vamos a a ver tenemos aquí tenemos ángulos todoterreno y todo eso ¿no? aquí está efectivamente vamos en una pendiente de 7 grados y vamos a 1200 RPM y si yo piso un poquitito siento el tiro como inflan los turbos Dios mío que potencia que rico de verdad este es un muy buen pack mecánico este motor 2.7 V6 Biturbo EcoBoost con la caja de 10 velocidades con los diferenciales que en este caso son además bloqueables para el todoterreno maravilloso de verdad que aquí no te va a faltar potencia en lo absoluto súmale que mucha de la gente que compra un auto de estas características por supuesto va a modificarlo yo lo primero que haría es hacerle una línea de escape por ahí cambiar los silenciadores ponerle un silenciador de alto flujo certificado que te entregue un sonido ronquito porque este auto suena muy 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 rico mi gente de verdad que es un placer un placer agrada agrada de sobremanera de verdad así que bueno manejar este auto en el día a día ha sido un placer ha sido tremendamente sorpresivo esta adaptabilidad que tiene el día a día yo pensé que me iba a complicar mucho más el tema del tamaño el tema del consumo ya encuentro que no está mal para un auto de estas características entendiendo por supuesto que es un auto gastador pero si te compras este auto 63 millones de pesos que son alrededor de 65 66 mil dólares no es como criticable por supuesto que el auto sea un poco gastador da lo mismo si tienes para comprar el auto debes tener para mantenerlo así que eso ahora quiero volver a la crítica principal fundamental del ford bronco en chile porque no todo puede ser bueno cierto que es lo malo lo malo es que no hay más versiones creo yo como les comenté un poquito en el principio este vídeo pasa que esta es la única versión y es la más equipada cierto entonces por ejemplo me pongo como ejemplo a mí porque creo que mucha gente puede estar pasando por lo mismo va a pasar por lo mismo a mí me gusta el todo terreno me gusta salir a me gusta el overland que es una rama del todo terreno del off road que se enfoca más en salir de paseo o sea permitirte salirte del camino efectivamente pero no a un nivel de andar escalando rocas así que se llama rock crawling que ya es como pasar por lugares que un auto ni siquiera debería pasar ya no sino que pasar por caminos piolitas de repente complicados a ratos solamente cruzar un río llegar a lugares complicados pero lindos acampar hacer un asado y disfrutar de la naturaleza pero llegar en auto llegar en tu auto y en familia entonces a mí me gusta eso me gusta mucho y en ese sentido a mí me gusta el bronco no me gusta el bronco sport que es otro modelo que sí puede ser muy capaz pero no es un bronco para mí el bronco es este y y la verdad es que me pasa que en mi situación yo no podría comprarme este auto porque es la versión más equipada y es carísima qué versión si me compraría la versión de tres puertas porque caben cuatro personas si quieres andar con alguien me compraría la versión de tres puertas y me compraría la versión básica con llantas de lata con el motor más pequeño que no es malo tampoco porque son cuatro cilindros 2.3 eco boost también tiene buena potencia buen torque le haces una red pero le hace escape y ganas más potencia entonces no necesitas tanto como lo que trae este auto los bloqueos de diferencial y todo eso ya ok te permite llegar más lejos estamos de acuerdo pero en el otro en la versión base también puede llegar lejos porque la base del auto sigue siendo la misma sigue siendo un auto pensado para salirse del camino sigues teniendo este interior bonito quizás con asientos de tela quizás sin el sistema de audio van goloofsen de 10 parlantes con subwoofer que suena espectacular pero filo después cuando pueda me no sé pido un crédito y equipo el auto por 500 lucas con un buen sistema de audio ok eso es lo que yo digo que este auto tiene mucho potencial para llegar a mucha más gente porque si esa versión llegara yo les juro mi gente que hago las gestiones necesarias para endeudarme y tener el bronco porque para mí este auto es el ideal ya para mí y por supuesto que esto que estoy diciendo es muy muy subjetivo pero pero es necesario es importante vamos pasando de nuevo por la por la protesta entonces qué es lo que qué es lo que le critico a grandes rasgos la ausencia de más versiones de entrada que podrían ser potencialmente muy convenientes para posicionar mejor está este modelo que por dios que es un buen auto sea sirve para todo para ir al supermercado sirve para ir a dejar a los niños al colegio sirve para salir de vacaciones una escapada de fin de semana con tu pareja con el perro con tus primos con tus amigos con quien quieras sirve para meterse a la playa sirve para meterse al cerro sirve para meterse a un estacionamiento en el centro de la ciudad que más quieres no necesita nada más y miren la altura que tiene respecto al bronco sport lo deja chiquitito y lo deja chiquitito no sólo el bronco sport sino que a todos los autos que pasan por el lado de éste o sea lo único que le podría hacer la pelea eventualmente son las camionetas que le ponen kit de levante porque a un auto original así stock de fábrica este es el más alto yo creo el que se siente por lo menos más alto también estoy a la altura de camiones de buses de verdad que es muy muy grande y que bueno volvamos un poco a los atributos muy positivos que tiene este auto porque la verdad que es muy poco lo que hay que criticar que es lo extremadamente positivo creo yo que si estás buscando un auto a diferencia de mí si estás buscando un auto que que te permita llegar extremadamente lejos que te ayude a salir de lugares extremadamente difíciles estás pensando en el wrangler por supuesto cierto pero el wrangler no tiene ninguna versión tan equipada como éste ya por lo menos en chile y la verdad es que bronco te entrega el paquete completo de fábrica con garantía o sea se te pinche un neumático y partiste a cobrar la garantía se te raja no sé lo que pase un ejemplo nada más pero esa es la gracia o sea este auto viene preparado uy una TRX ese es más alta que este este auto viene preparadísimo para el todoterreno de fábrica ya con garantía y yo creo que eso es lo más más destacable en este bronco con la versión wild track con el paquete sasquatch es absolutamente todo lo que necesitas y más ya así que eso ha sido probar el auto en el día a día lamentablemente fue una prueba muy corta yo suelo probar los autos por lo menos cinco días ahí pequeño tirón de orejas para la marca pero es la buena onda igual la verdad no en ningún caso algo negativo si me puse acuerdo con la marca y me la van a prestar para hacer una prueba más off road dedicada a 100% la producto para probar todos los atributos que tiene este auto los bloqueos de diferencial el sistema para para doblar más cerradamente me voy a dar la vuelta porque para embarrar aquí no vamos a seguir entonces vamos a probar el auto mucho más en detalle en con sus capacidades off road un poquito más adelante en el tiempo yo diría que pronto por supuesto antes de fin de año por supuesto antes mucho antes así que ahí lo vamos a estar probando mi gente de eso se trata el auto en el día a día un auto cómodo muy equipado muy caro también pero al que puede y quiere por dios que es buena opción ehh Ford traigan la versión menos equipada una versión de entrada de tres puertas se los voy a agradecer y mucha gente al igual que yo yo sé que sí si tú eres uno de esos deja tu comentario acá abajo porque seguro eso ayuda a que la marca por ahí por lo menos lo piense ya dejen su comentario si si de verdad así con la mano en el corazón mi gente quería piénsenlo y díganme se compraría en este auto después de todo lo que les he contado y qué versión esta o una versión de entrada ya dejen su comentario por favor hagamos comunidad comentemos compartamos si alguien por ahí está pensando en comprarse este auto algún amigo un primo mándale este vídeo porque seguro seguro le va a servir así que eso mi gente esta fue la review a fondo del bronco en ciudad en el día a día espero que les haya gustado espero que les haya servido cualquier consulta también déjenle a los comentarios y yo voy a estar feliz de responderles todo lo leo y la mayoría de las cosas las respondo un abrazo mi gente quería cuídense mucho y nos vemos en un próximo capítulo de rafa al volante adiós Ah, ah, suscríbanse, suscríbanse, antes de que cambien este video, suscríbanse, activen la campanita y síganme en Rafa Al Volante todos juntos. Ahora sí, chau.